Ya vimos inicialmente, en otro vídeo, el proceso de sustitución en una tautología para generar otra, sustitución de todas las apariciones de una letra. Vamos a abordar un mecanismo de reescritura parecido, pero hay que marcar cuáles son las diferencias. Para empezar, aquí necesitamos equivalencias. Necesitamos una tabla de equivalencias que será como nuestra caja de herramientas. Vamos simplemente a enunciar una con la que ya hemos trabajado, pero podríamos tener todo un listado de posibles equivalencias. Estas equivalencias, si se ven en términos de árbol sintáctico, pues si esto fuera un circuito, si se propagan los valores de verdad funcionalmente por el árbol hacia arriba, y van saliendo los valores calculados de cada una de las conectivas, pues hablaríamos de que son dos circuitos exactamente equivalentes. Para las mismas entradas de PQ en ambos dos circuitos, la salida sería exactamente la misma. Tienen la misma tabla de verdad, son dos fórmulas equivalentes. Bien, esta es nuestra caja de herramientas. En el caso de las tautologías, la sustitución uniforme no teníamos tal caja de herramientas. sustituyamos una letra proposicional en todas sus apariciones por una fórmula cualquiera. Pero aquí sí necesitamos tener equivalencias. La otra gran diferencia es que aquí podemos reescribir la fórmula que queramos. No necesariamente la fórmula de partida tiene que ser una tautología. Escogemos una fórmula cualquiera, y el proceso ahora es reemplazar una parte de esta fórmula por otra que sea equivalente a la parte que quitamos. De ahí que tenemos que escoger entre las posibilidades que nos da todo un listado de equivalencias para decidir qué, entre comillas, qué trozo, qué subfórmula quitamos de esta. Bueno, no hay mucho donde escoger. Tenemos ahora mismo como única equivalencia que si p entonces q es equivalente a no p o q, y detectamos que en la fórmula que hemos escogido existen esas subfórmulas. Y reemplazamos simplemente una subfórmula por una fórmula equivalente. Vemos el árbol sintáctico de cómo es esta fórmula sobre la que vamos a trabajar. Escogemos, digamos, un pequeño circuito, como si se hubiera averiado, y lo que hacemos es detectar un circuito equivalente. No es el mismo, pero tiene exactamente la misma respuesta funcional para las mismas entradas. Y lo que hacemos es construir una fórmula donde simplemente se ha reemplazado una aparición de si p entonces q no es necesario ni siquiera que se cambien las dos. Y de la fórmula inicial de partida, que vuelvo a insistir, es una fórmula cualquiera, no tiene por qué ser tautología, se obtiene una expresión equivalente, simplemente cambiando una aparición, no necesariamente todas, podrían ser todas o no, una aparición de si p entonces q, por una aparición de no p o q, que es una subfórmula equivalente a esta. Y ya está.